Este hotel situado frente al mar, cerca de Palma, ofrece la ubicación ideal para disfrutar del sol y las playas de Mallorca. Cuenta con piscina y restaurante. Refrésquese en la piscina exterior del Encant y disfrute después de una comida en el restaurante buffet, abierto para los tres servicios. Si lo desea, podrá tomar un refrigerio en la cafetería o en la terraza, junto a la piscina. El Encant también dispone de sala de juegos y bar. El establecimiento está a pocos pasos de la playa y del paseo marítimo, por donde podrá dar paseos y contemplar bellas vistas. La capital de Mallorca, Palma, se encuentra a 10 minutos en autobús, que pasa con frecuencia. Visite las tiendas, bares y restaurantes de la ciudad. Hotel de temporada, abierto de marzo a octubre. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.